¿Te consideras un siervo o una sierva de Dios? En la iglesia es típico llamar siervos de Dios a aquellos que se esfuerzan en colaborar a desarrollar las actividades de la iglesia. Muchas personas, de hecho, se refieren a los pastores y sacerdotes como grandes siervos de Dios en un intento por elogiar la gran labor de servicio que realizan. En ocasiones, a mí me han llegado a llamar siervo de Dios. Servir a Dios es una de las cosas más preciosas que podemos hacer y de la que más sentido dan a nuestras vidas. Sin embargo, mira lo que dijo Jesús a sus discípulos. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que huí de mi Padre os las he dado a conocer. Sí, servimos a Dios, pero para Él no somos unos meros sirvientes. Somos sus hijos, sus amigos más cercanos, y Él se deleita dándonos a conocer las cosas que hay en su corazón. Es más, ha sido llamado a reinar junto con Él, ya que, como dice la Biblia, Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¡Wow! Piénsalo por un momento. ¿Realmente sientes en ti esa realeza? ¿Te puedes imaginar cómo serás cuando estés ya en el cielo? Mi querido amigo, has sido llamado a reinar junto con Jesús. Y no solamente cuando llegues al cielo, sino aquí y ahora eres llamado a extender el reino de Dios en tu día a día, a través de tu fe, de tu amor, de tu gentileza, de tu valentía. Es tiempo de que seamos más conscientes de nuestra identidad en Cristo. Oro para que el Señor te ayude a verte más con sus ojos y a caminar cada día en su bendición. Hemos llegado al final de esta serie. Deseo que haya sido de una gran bendición para tu vida. Como siempre, no olvides descargar a continuación la guía de estudio que he preparado para ti. En ella encontrarás un resumen de las 7 claves que hemos analizado a lo largo de estos días y preguntas para la reflexión que te ayudarán a profundizar más en este tema. ¡Eres un milagro!